Imagina un futuro donde el Mediterráneo, uno de los mares más emblemáticos del mundo, se reduce a un vestigio de su inmensidad actual. Este audaz y casi inimaginable proyecto, valorado en un trillón de dólares, tiene como objetivo drenar gran parte del Mediterráneo mediante la construcción de una colosal presa. Quédate con nosotros hasta el final para descubrir cómo esta idea revolucionaria podría transformar el futuro del mundo. Y si te apasionan las historias de innovación y cambio, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Acompáñanos en este viaje épico y sé parte de la conversación sobre el futuro de la ingeniería y la sostenibilidad. Hace 100 años un arquitecto alemán concibió lo que probablemente sea el plan más descabellado de la historia. Desecar el Mediterráneo. En términos de megaproyectos de ingeniería, esta propuesta fue la más ambiciosa jamás imaginada. Nada se le comparaba. Ni las pirámides de Giza, ni la presa Hoover, ni siquiera el canal de Panamá. Pero, ¿por qué quería hacerlo? Y podría haber funcionado su audaz plan. Para entender esta fascinante historia debemos remontarnos al siglo XIX. Cuando muchos europeos, especialmente en Alemania, discutían un concepto llamado Lebensraum, en inglés, Lieber Rounds, significa espacio vital. Una idea relativamente sencilla. A medida de que la población de un país aumenta, sus habitantes necesitan más espacio. En la década de 1920, esta idea captó la atención de Adolfo Hitler y tuvo un gran impacto en su visión del mundo. Decidió que, a medida que la nación alemana creciera en poder, necesitaría mucho más espacio vital. Otros europeos compartían esta idea. La población se disparaba en todo el continente. Y no había suficiente espacio para todos. Estas naciones infladas se disputaban el espacio, como globos hinchados en una habitación estrecha. Y muchos pensaban que era cuestión de tiempo, antes de que los globos estallaran. La demanda energética también era un factor crucial. La población crecía al mismo ritmo que las necesidades energéticas. Y materias primas, como el carbón y el petróleo, se volvían cada vez más necesarias. Sin embargo, en la década de 1920, otro alemán comenzó a abordar el problema desde una perspectiva totalmente nueva. Su nombre era Hermann Schorhal. Y concibió uno de los planes más sorprendentes de la historia. Lo llamó Atlántropa. Este nombre era una combinación de Atlántico y Europa. Y evocaba la mítica ciudad submarina de la Atlántida. Es difícil decir que suena más realista. El mito de la Atlántida, o los planes para Atlántropa. Schorhal propuso construir una gigantesca presa en el estrecho de Gibraltar. Para desecar parcialmente el Mediterráneo. Creando vastas extensiones de tierra habitable. Y conectando a Europa y África en una megaestructura sin precedentes. Este ambicioso proyecto no solo buscaba resolver el problema del espacio vital. Sino también proporcionar nuevas fuentes de energía y recursos para un continente en expansión. En pocas palabras, Schorhal quería desecar el Mediterráneo. Al vaciar esta enorme masa de agua podría liberar vastas tierras para los asentamientos europeos. Y resolver el problema del Leberround sin recurrir a la guerra. El Mediterráneo es aproximadamente ocho veces mayor que la Alemania moderna. Imagina todo ese espacio sin utilizar. La visión de Schorhal se inspiró en un acontecimiento geológico real. El Mediterráneo tiene una característica interesante. El agua se evapora de su superficie a un ritmo más rápido que el agua que llega de los ríos. La única razón por la que el nivel del mar no desciende es el flujo constante del océano Atlántico. A través del estrecho de Gibraltar. La característica principal de la ambiciosa propuesta de Herman Sorghal. Era construir una gigantesca presa en el estrecho de Gibraltar. Sustituyendo el cierre tectónico de ese tramo de agua por una versión hecha por el hombre. Construir esta presa no sería fácil. En su punto más profundo, el estrecho de Gibraltar tiene 900 metros de profundidad. E incluso en algunas de las zonas menos profundas, todavía hay 300 metros desde la superficie hasta el fondo. En aquel entonces nunca se había construido una presa de 300 metros de altura. Y solo pocas presas en China, como la de Jinping I y la de Nurek, han superado esa marca. La profundidad del agua era solo uno de los desafíos. Sorghal también tendría que enfrentarse a la gran anchura del estrecho. En su punto más estrecho, la masa del agua mide 13 kilómetros de un lado a otro. Lo cual es enorme cuando se trata de construir presas. Para ponerlo en perspectiva, las presas de Jinping I y Nurek solo cruzan una distancia de 600 y 700 metros respectivamente. En otras palabras, la presa de Sorghal en el estrecho de Gibraltar no solo tendría que ser mucho más alta que las mayores presas de la historia, sino 20 veces más larga de un extremo a otro. Estamos a mitad del recorrido de esta fascinante historia sobre Atlantropa. Te está sorprendiendo la audacia y la magnitud de este proyecto, pues hay mucho más por descubrir. Quédate con nosotros hasta el final para conocer todos los detalles y las implicaciones de esta monumental propuesta. Atlantropa ya suena tremendamente ambicioso. Pero esto solo era al principio. Después de represar el Atlántico, Sorghal también quería represar el estrecho de los Dardanelos, con la esperanza de separar el Mediterráneo del Mar Negro. Pero aún había más en sus asombrosos planes. Después de aislar el Mediterráneo, quería construir otra presa entre Sicilia y Túnez para dividir al gigantesco mar en dos mitades. Esta propuesta de presa era aún más ambiciosa. La distancia entre la costa de Sicilia y la de Túnez era de más de 150 kilómetros. Sorghal planeaba utilizar esta presa para que las dos mitades del Mediterráneo descendieran a niveles diferentes. Quería que el nivel del agua de la mitad occidental descendiera a 100 metros, mientras que el de la mitad oriental lo hiciera a 200 metros. En términos de recuperación de tierras, la geografía costera de las dos regiones significaba que 100 metros era el descenso ideal para la mitad occidental, mientras que 200 metros era el descenso ideal para la oriental. En conjunto, se esperaba que estos niveles descendentes de agua revelaran hasta 700.000 kilómetros cuadrados de tierra, el doble del tamaño de Alemania. Esto sin duda había resuelto el problema de espacio vital de Europa en términos de superficie. Sorghal también era consciente de que la superpoblación amenazaría el suministro energético de Europa. Por eso quería que las superpresas de Atlantropa funcionaran también como centrales hidroeléctricas. Estas centrales generarían electricidad suficiente para abastecer a las ciudades de la región, además de suministrar energía a otras partes de Europa. Arquitectos e ingenieros contemporáneos mejoraron las ideas de Sorghal, proponiendo bloquear el estrecho de Gibraltar con una serie de presas en lugar de una sola. Estas presas funcionarían como escalones, reteniendo el agua del Atlántico a intervalos más pequeños y manejables, reduciendo así la presión sobre cada presa y riesgo de colapso. Propuso conectar todo el continente europeo a una única rega eléctrica central, de modo que si algún país intentaba iniciar una guerra, los demás le cortarían la electricidad hasta que se viera obligado a rendirse. También quería un sistema de canales en lugares como Italia y Egipto, para asegurar el comercio marítimo cuando el nivel del mar bajara. Y para culminar, amplió sus planes para conectar a Europa con África y crear un único continente llamado Euráfrica. Quería construir otra presa en el río Congo, para crear un mar interior de agua dulce, que podría utilizarse para regar el desierto del Zara y convertirlo en una tierra de cultivo exuberante. En palabras del propio Zorgel, quería convertir el Zara en territorio realmente útil para Europa, conectado mediante ferrocarriles que cruzarían las presas en el estrecho de Gibraltar y entre Sicilia y Túnez. Por supuesto, estas propuestas no gustaron a todo el mundo. En retrospectiva, reflejaban un tono colonialista y no consideraban a las personas que ya vivían en África. Aunque Zorgel quería evitar la guerra en Europa, no parecía importarle a alterar la vida de los africanos. Además, muchos cuestionaban la viabilidad general del proyecto. Los ingenieros dudaban de que los planes de Zorgel funcionaran, y el coste total habría sido astronómico. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje a través del proyecto Atlantropa. Esperamos que hayas disfrutado descubriendo la audaz visión de Erman Zorgel y las increíbles complicaciones de drenar el Mediterráneo. Si te apasionan las historias de innovación y grandes ideas que podrían cambiar el mundo, no olvides darle un me gusta a este video y compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas exploraciones. Acompáñanos en la próxima aventura y sigue descubriendo los proyectos más sorprendentes del mundo.